Y larga la prueba, ya lo tenemos disputando este desafío. Este fin de semana, vuelve la emoción junto a los autos más rápidos de nuestro país. Escuchamos desde lo alto el rugir de los motores. No te pierdas la cuarta fecha del Campeonato Chileno de Velocidad, Copa Ibero Car. Y disfruta con cada una de sus categorías. Carrera Car, Turismo Carretera, GT4 Club Sport, Monomarca OPC, Fórmula Codazur. Mira la bandera cuadro, para el ganador de la prueba, ahí está Vicente Vaz. Este sábado, desde las 11.15 horas, en directo desde el Autódromo Internacional Codegua. Solo en CDO, el canal de todos los deportes. Auspicia, Ibero Car, Licky Molly, Tanner, Danloff, Tag Heuer.